Saludos amigos y hermanos de este espacio hablando de la palabra de Dios en blanco y negro con su hermano Carlos. Agradecido yo inmensamente de Yahweh, el Dios Todopoderoso, el Dios Creador de los cielos y de la tierra, que me da nuevamente esta oportunidad de poder hablar de su palabra y poder llevarle a ustedes un mensaje, un mensaje de hermano a hermano. Y en el día de hoy quiero hablarle con el tema lo juzgado por la sobra ante el gran trono blanco. Este es un tema muy interesante porque realmente en el libro de Apocalipsis capítulo 20 es que se habla del gran trono blanco que todos seremos juzgados. Hay alguna persona que piensan que los nacidos de nuevo, los que se fueron con nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento, los que nos vamos con Él en el arrebatamiento y nos vamos con nuestro Señor Jesucristo, no serán juzgados delante del gran trono blanco. Bueno, eso hay que dejar a cada quien que tenga su interpretación y su conocimiento sobre eso. Pero yo voy a hablar en esta gran oportunidad de eso, de los juzgados por delante del gran trono blanco. Muchos de nosotros tenemos que aprender de esta parte, de este mensaje del gran trono blanco. Porque muchas veces nosotros no preocupamos por lo que va a pasar, qué va a pasar. Mira aquel con la vida que lleva, la vida que no lleva. La palabra de Dios dice que la salvación es individual. Y nosotros tenemos que estar claros que todo lo que tú hagas, todo lo que yo haga, nosotros vamos a ser juzgados por eso, por lo que tú hagas, muchas veces hasta por lo que tú no hagas, qué debiste hacer, por lo que tú hable, por lo que tú digas, hasta por lo que pienses. Seremos juzgados en ese gran trono blanco. Y quiero citar para esto la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del versículo 11 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús y dice así. También vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y los cielos y no se encontraron lugar para ello. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Después otros libros fueron abiertos, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban registradas en los libros, conforme a su obra. En el capítulo, en el versículo 13 dice, El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el seol entregaron los muertos que se encontraban en ello, y fueron juzgados, cada uno conforme a sus obras. La muerte y el seol fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no se hallaba inscrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego. Tremendo. Tremendo esta palabra, este mensaje del gran trono blanco. Este trono, esta palabra dice que seremos juzgados todos según nuestras obras. Todos. Muchas veces nosotros pensamos, cuando una persona te hace el mal, pensando que ellos están haciéndolo bueno, porque a veces hay gente que piensa que si tú no me haces el bien, yo te hago el mal, no importa en este mundo. Pero ellos no saben que hay libros. Libros. Y cada uno de nosotros tenemos un libro. Muchas veces las personas hablan y dicen, tú tienes un ángel de la guarda. Cada uno tenemos un ángel. Sí, pero esos ángeles tienen funciones específicas para con nosotros. Aquí dice que se abrieron los libros. Los libros se abrieron. No un solo libro. Los libros se abrieron. Bueno, entonces, eso quiere decir que todo está siendo escrito. Todo lo que tú hagas en este mundo se está escribiendo. Dios es un Dios de justicia. Dios no va a mandar a nadie al lago de fuego si esa persona no se lo merece. Y para eso, en el libro de Apocalipsis se habla del gran torno blanco, donde todos seremos cercanos. Todos. Y dice, grandes y pequeños. Grandes y pequeños. No sé, realmente no tengo ese conocimiento tan amplio para definir los pequeños quiénes son. Porque muchos eruditos, muchos entendidos de la palabra, entienden que los niños, que los jóvenes, van al cielo porque ellos no tienen todavía conciencia de lo que están haciendo. Pero, esta palabra que dice que se encontraron allí los muertos grandes y pequeños. Hermanos, hermanas, tengan cuidado. Tengan cuidado porque si ustedes creen que lo que ustedes hacen sea a la luz o en la oscuridad, no está siendo inscrito. O sea, que no hay evidencia de lo que estamos haciendo. La palabra de Dios dice aquí, en este capítulo 20 de Apocalipsis, que están inscritas todas nuestras obras. Todo lo que hagamos está inscrito. No tenemos que estar juzgando al otro, porque ya la Biblia dice que los libros están escribiendo tu vida, la mía y la de todos. Así que, tengamos conciencia de lo que hablamos, de lo que hacemos, del mar que le hacemos a la gente y del bien, porque todo está inscrito. Pero también dice la palabra, que el que no fue inscrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. ¿Qué palabra más importante? ¿Qué palabra más importante? Porque hay muchas personas que no saben que este trono, este trono de juicio de la humanidad, está ahí, en el libro de Apocalipsis. Yo le doy gracias a Dios inmensamente, porque pone esta palabra en mi corazón y en mi mente. Y yo puedo compartirla con ustedes, para que seamos percibidos, para que entendamos que debemos hacer las cosas buenas, que debemos hacer la voluntad de Dios, para que nuestros nombres sean hallados en el libro de la vida. Gracias le doy a Dios, porque nuevamente me ha dado la oportunidad de hablar de su palabra, de compartirla con ustedes, de una forma sencilla, en blanco y negro. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Próximamente nos vemos. Dios le bendiga más.